Este es un taller para universitarios. Primero, unas preguntas. ¿Estás suscrito a más de 100 canales en YouTube? ¿En todo momento recibes notificaciones de nuevos videos? ¿Ves cómo viven los YouTubers, gamers, bloggers y quisieras hacer lo que ellos hacen? ¿Tienes una super idea o no tienes ni idea, pero quieres hacer tu canal? Este es un taller muy especial para mí, porque no les hablo de lo que hice, sino les comparto lo que hago. Son tres horas disruptivas, en la que veremos tres temas básicamente. Iluminación para bloguear, para entrevistas, con luces profesionales y con luces caseras. Lenguaje audiovisual aéreo. Les mostraré cómo crear imágenes memorables con un dron. Y si las condiciones son favorables, pues volamos el dron. Yo creo que sí. Y finalmente, platicaremos desde mi experiencia práctica, la verdad de ser YouTuber. Todo lo que ganas, la organización que hay detrás, el branding, el inbound y el outbound. Soy José Antonio Tacano, tengo más de 27 años de experiencia en la producción de contenidos y enseño en UPAEP desde el 2007. Nos vemos muy pronto. Por cierto, los YouTubers disfrutamos del camino, porque la meta siempre crece día con día.